Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Compas Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Comp Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Comp Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Comp Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Comp Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Comp Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Comp Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Comp Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Comp Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Comp Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Comp Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Comp Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Comp Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Comp Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tiro Barrios y su banda Certao Comp